saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el vídeo del día de hoy poco a poco se van desentrañando las mentiras que nos vienen contando algunos medios de comunicación gigantescos pero es que nosotros ya lo veníamos diciendo porque vemos la realidad de las cosas los que nos están mostrando y lo que realmente está sucediendo y les tengo noticias acerca de otra vez el snyder cut el sac snyder cut el snyder verse y la liga de la justicia mis amigos antes de leerles que lo que ha pasado recuerden denle clic a ese botón de suscripción suscríbanse a este canal compartan en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que ellos también se enteren las manipulaciones que intentan hacernos los de hollywood cuando las propuestas van en contravía de lo que ellos pretenden hacer con la humanidad porque como decía disney ya ellos la compañía disney no está para entretener a las personas sino para intentar llevarles conductas sociales eso lo han dicho ellos mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo antes de que me forme un pequeño gran rollo y como siempre por el lado de allá les voy a dejar los enlaces hablando esto de la manipulación que hubo en torno a la liga de la justicia la versión de saque snyder como intentó warner tapar las cosas y los planes progres que tienen la gente de warner media que ojalá con la absorción de discovery pues no se vayan a poner en las cosas porque van a seguir perdiendo mucha plata mis amigos les invito también que me sigan en esta red social en esta plataforma llamada odyssey en la caja de descripción de este vídeo van a encontrar el enlace para que se abran una cuenta allí y si lo hacen si siguen ese enlace les van a dar tres criptomonedas lbc se llama la criptomoneda de esta red social y usted lo pueden cambiar por moneda de su país o lo pueden regalar a mí como donaciones que también se las aceptaría y amigos bueno ahí los espero plataforma de respaldo noticia la liga la justicia de saque snyder es más bien lo más visto de hbo max en lo que va del año liga la justicia saque snyder lo más visto de hbo max no sé ustedes vieron la manipulación de algunos portales diciendo que no que esto no era así que eso no era real creo que incluso aquí en walk matazos también lo mencionaban que no 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 eso fueron los fanboys no más mucho se ha hablado sobre el éxito de liga la justicia saque snyder desde su estreno casi hace casi tres meses pero hbo max no ha revelado los números reales de cuán exitosa fue la película les debe de estar escociendo les debe de estar ardiendo el trasero de una forma inconmensurable los fasos los fans sospechaban que warner bros wagner bros para los que estamos en este canal ha presionado para que se mantenga oculta la información al respecto y eso se ve reforzado porque el mismo saque snyder dijo en una entrevista que wagner bros no le había dicho nada sobre qué tan bien le fue a su película ponte progre a este pobre están asustadísimos por el resultado que tuvo la producción de saque snyder tan asustados que no se les ocurrió la se les ocurrió la maravillosa idea del canal en youtube publicitar la versión de 4k del año 2016-17 todo el mundo se le fue encima no le fuimos encima porque que es un normal es el exitazo que fue la versión de saque snyder y estos tontitos estos corticos porque son muy box y tienen que esos r que r que r se pusieron a promocionar la versión y la versión en 4k del año de ellos wedon vaya por deus sin embargo hay sitios que se dicen que se dedican a hacer tops sobre lo más visto en las plataformas de stream como flix patrol y gracias a este podemos comprobar que también o mal le fue a los estrenos de servicios como netflix disney plus hbo más etcétera hace unos meses samba tv nosotros hemos hablado de los amigos de samba tv afirmaron hoy e informaron que la liga de la justicia de saque snyder no había superado en reproducciones a la mujer maravilla 1984 que son unas maravillas a ver durante su estreno y poco después gojira versus kong y mortal kombat dejaron muy atrás a las dos películas de dc comics en cuanto a reproducciones no obstante parece que flix patrol es la prueba de que la liga de la justicia de saque snyder ha sido más exitosa a largo plazo pues sólo un día sólo un día de cumplir tres meses de haber sido lanzada de forma oficial ocupa el puesto uno en el top 10 de lo más visto en hbo max este año y es porque fue brutal yo les dije a ustedes vean la paguen por ver esta producción porque vale la pena y cuando les he dicho es un bodrio de película vean la pirata porque el dinero no está para tirarlo y cuando ha sido ultra podría las producciones de dicho ni pirata porque no va no no ni siquiera justifica gastarle banda ancha a tal producción les he dicho eso el sitio de apuntos a las películas o series de acuerdo con el puesto que ocupen de entre lo más visto 10 puntos por estar en la posición número 1 9 puntos por estar en la posición 2 un punto por estar en la posición número 10 y así como la liga de la justicia de saque snyder a nivel mundial acumulado 15 mil 933 puntos en lo que va del año muy por encima del segundo lugar y el tercer lugar ocupados por el contrato y la mujer maravilla 1984 con 6 mil 660 y 15 y 5 mil 516 puntos respectivamente miren muy por delante de lo que ha sido la mujer maravilla 1984 muy por encima coincidencias si estos datos no son suficientes para convencer a warner que vale la pena producir las secuelas de la liga de la justicia de saque snyder tal vez la presión de los fans sea necesaria nuevamente así como en los pasados tres años inundaron las redes sociales con el hashtag release de snyder code este año ha cobrado fuerza un nuevo hashtag restore the snyder verse que busca conversar de que hay millones de quienes quieren ver la continuación del proyecto original de saque snyder y puede que sea una producción buena puede que sea una producción mala pero al menos tendríamos una producción las primeras noticias sobre la posibilidad de un snyder verse fueron desalentadoras ya que anna sarna of cio de warner media dijo que una entrevista con varietti en marzo que la liga de la justicia de saque snyder marcada al final de la saga porque porque necesitan a un batman oscurito perdona un superman oscurito y a un batman quien sabe con que lo van a poner ahí vi o tri o fluido o ve tú a saber que le van a poner ahí en el papel de robert pattinson y este snyder code como se centra en los personajes aquí es la piedra en el zapato para ellos mientras recibimos noticias sobre el tema el director difunde disfrute un enorme éxito que tuvo el ejército de los muertos en netflix en lo personal a mí no me gustó compañía con la que digo que estaba muy feliz trabajando ya que le dieron completo control creativo sobre su película ve tú a saber si sí porque nosotros sabemos que saque snyder no dice las cosas realmente como sucedió aquí con lo de warner solamente empezó a abrir la boca a decir las cosas que habían pasado cuando había salido de la compañía de warner y lo mismo puede pasar aquí en la cuestión de netflix porque netflix es muy walkie seguramente le dijeron vea usted si va a tener el control creativo total pero tiene que ponernos a ciertos personajes como vimos en la producción de el ejército de los muertos army of the dead contrario a warner bros que vuelvo insisto no pasa nada no pasa nada fue una historia original pero es marca walkflix y de todas formas al final nada de lo que pasó en esa película llevó a ningún lado el caso contrario a warner bros que alteró de forma tan drástica la liga de la justicia que dio pie a la campaña release de snyder code por parte de los fans otros proyectos del interés del snyder además las potenciales secuelas del ejército de los muertos son una adaptación del cómic de dark night returns de algún anime como dragon ball ojalá que solamente eso se quede en el rumor ojalá así que su carrera tiene futuro lo que no es seguro es si en este vaya a volver a dirigir una cinta de dc comics pues mis amigos yo esperaría que sí porque con la fusión de discovery warner la absorción por parte de discovery de warner pues podría darse eso siempre y cuando los directivos de discovery se den cuenta de que si se ponen progres se van a volver pobres esa es la realidad mis amigos estaré leyendo les en la calle comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos sabrosos aquí en el canal compartan en sus redes sociales no siendo más me despido tengo mucha hambre sayonara